El presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, celebró la liberación de otros seis secuestrados que estaban en poder de la guerrilla del ELN en el Chocó. El líder parlamentario dijo que el Congreso se alegra por los liberados y por sus familiares. Reiteró además que el ELN tiene que cesar todas sus actividades criminales para poder sentarse en una mesa y continuar las negociaciones. La liberación de tres policías, un soldado y dos civiles se dio en el río Atrato, a quienes mantenía el ELN secuestrados desde hace 30 días. Fueron entregados a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Cruz Roja. El presidente del Congreso habló sobre el tema con el periodista Jairo Jacome. Bueno, senador, el ELN libera seis de los policías secuestrados, seis de las personas secuestradas en el Chocó. ¿El mensaje claro para esta guerrilla en el proceso de paz y en el contexto en el que estamos de país? Yo me alegro por los liberados y por sus familias, pero el gobierno y el presidente Duque han sido muy claros. Tienen que cesar toda acción criminal, que liberen los demás secuestrados que tienen, pero además que paren los crímenes contra la infraestructura, contra la población. De manera que eso no es, este es apenas un comienzo, debe ser. Y repito, me alegro por las familias y por los que liberaron, pero tienen que liberarlos a todos y cesar toda acción criminal. Es un grupo criminal, tiene que parar para que puedan sentarse con ellos y continuar las negociaciones. Gracias.